Diputada, ¿cómo evalúa esta actividad que ha encarado el Parlamento argentino? Bueno, esto ha sido una actividad de reunir a los líderes de los grupos parlamentarios de los países que integran el G20, junto con la Unión Parlamentaria Internacional y la OPE. La considero como muy provechosa, muy orgullosa estoy, porque la verdad es que los temas que se están tratando también con presencia de diputados de la oposición, de diputados nuestros, y en especial de diferentes delegaciones que unieron de afuera, demuestra que hay temas que realmente son de interés de los parlamentos y vamos a intentar, por lo que nos decían los líderes de los parlamentos, sacar una declaración donde la idea es que, a pesar de nuestras diferencias, haya una sola voz que se le transmita entonces a los líderes del G20. Bien, respecto de las prioridades en los puntos de agenda que se han ido priorizando, ¿cuál fue la preocupación mayor de los parlamentarios del mundo? Lo que yo siento es la lucha contra la corrupción y en ese sentido el último panel también fue muy interesante porque se evaluó también la importancia de los medios y quedó muy claro que sin una prensa libre una lucha contra la corrupción es imposible. O sea, el factor de una prensa libre también fue destacado por China, fue destacado por Rusia, resulta fundamental para poder luchar contra la corrupción. Diputada, si bien los parlamentos expresan la voluntad, digamos, de las mayorías en términos de proyecciones, en lo que es la representación, respecto de eso, ¿hubo alguna autocrítica que usted consideró digna de destacar en el sentido de por qué a veces el parlamento no llega completamente a la gente? Yo no estuve en uno de los paneles que estuvieron hablando un poco del tema, pero lo que sí se ve es que lo que necesitamos es escuchar. Por más que no compartamos quizás la visión de algunos grupos minoritarios, sí tenemos que escuchar siempre porque muchas veces de una escucha activa también uno puede llegar a entender y puede llegar a complementar la posición de uno mismo. Y respecto de la organización de cada uno de los parlamentos que participan acá y que vuelcan su experiencia, digamos, ¿cuál de aquellas experiencias para usted es como para rescatar y tratar de llevarla al parlamento argentino? ¿En el funcionamiento, dice usted? Sí, en el funcionamiento, en cuanto a una dinámica en especial que el parlamento tenga como hecho positivo. Quizás me gustaría destacar el funcionamiento del parlamento y de la democracia alemana que justamente en estos días se vivió que la canciller alemana dio un adelanto de que se va a retirar de la presidencia del partido y uno de los factores fue porque en su propio partido no aceptaron el candidato a jefe de bloque que ella promovió. Entonces creo que la democracia entre los partidos y dentro de los bloques partidarios es fundamental también. Y la última, ¿cuál es el desafío que se están proponiendo en esta interacción que tienen entre los distintos representantes de cada uno de los parlamentos del mundo? ¿Cuál es el desafío primordial para el siglo XXI? ¿Dónde cree que se están posicionando? El gran desafío es lograr también tener parlamentos más ágiles, con menos burocracia y que eso además sea más cercano a la gente y que también nos permita interactuar entre los parlamentarios. Acá tenemos la diplomacia parlamentaria que también es muy importante pero necesitamos también usar las nuevas tecnologías para poder estar comunicados más rápido y mejor. ¡Gracias!